Yo llegué a Venezuela en el año 37, en 1937, víctima de un desastre que se llamaba guerra civil en España. Mi vida era jovencito en ese entonces, 26 años. Mi vida estaba ya encaminada, era profesor de la Universidad de Barcelona, catedrático en el Instituto Ginés de los Ríos. Tenía mi vida encaminada, no resuelta porque no se resuelve en un año ni en dos, pero sí firme cuando se produce una catástrofe que corta, que impide ver el día siguiente. Me encontré de repente sin nada, sin ningún sitio donde agarrarme, con la imprecisión del futuro inmediato, que es una de las tragedias graves que pueden ocurrir a un ser humano. No se lo deseo a nadie, a ninguno de ustedes, porque esto es trágico, pasar de una solución de vida a la negación de la vida, en un minuto, en un segundo, eso es algo que descompone y que obliga a repensar el alma y el cuerpo y el día siguiente.